En oración, una oración puritana. Oh Señor, en oración me lanzo a lo lejos al mundo eterno, y en ese amplio océano mi alma triunfa sobre todos los males en las orillas de la mortalidad. El tiempo, con sus alegres diversiones y crueles desengaños, nunca se muestra tan desconsiderado como entonces. En oración me veo a mí mismo como nada. Descubro que mi corazón te busca con intensidad y anhelo con vehemente sed vivir para ti. Benditos sean los fuertes vendavales del Espíritu que me apresuran en mi camino hacia la Nueva Jerusalén. En oración, todas las cosas de aquí abajo se desvanecen, y nada parece importante sino la santidad de corazón y la salvación de los demás. En oración, todas mis preocupaciones, temores y ansiedades mundanas desaparecen y son tan poco importantes como un soplo del viento. En oración, mi alma se regocija interiormente con vivos pensamientos ante lo que estás haciendo por tu iglesia, y anhelo que tu nombre sea engrandecido por los pecadores que regresan a Sion. En oración me elevo por encima de los ceños fruncidos y las lisonjas de la vida, y pruebo los gozos celestiales. Al entrar en el mundo eterno, puedo entregarme a ti con todo mi corazón, ser tuyo para siempre. En oración puedo poner todas mis preocupaciones en tus manos, estar enteramente a tu disposición, con ninguna voluntad o interés propio. En oración puedo interceder por mis amigos, por los ministros, por los pecadores, por la iglesia, por tu reino venidero, con gran libertad, con ardientes esperanzas, como un hijo ante su padre, como un amante ante su amado. Ayúdame a hacer todo oración y a no dejar nunca de orar. Traducido por Canal Edificando de Eternal Life Ministries